Tati, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Juan Carlos. La verdad que no muy bien porque lamentablemente tenemos que estar hoy presentes en el basural. Bueno, se han llegado a capitanse a mil todos los medios televisivos de Capital Federal y bueno, es una lástima tener que mostrar esto que en la provincia de Buenos Aires figura erradicado desde el año 2010. Claro. La presencia de TN lleva todo esto, lo hace más popular, más nacional, en un problema que hasta ahora era nuestro, ¿no? El problema siempre fue nuestro y va a seguir siendo nuestro del momento que el intendente no tome los recados necesarios para eliminar esto. Sabemos que se está trabajando con la planta. El municipio ha recibido en el año 2010 un empréstito de 360 mil pesos para comprar la maquinaria que iba a trabajar en la planta de residuos sólidos. Un empréstito de 500 mil pesos para hacerse cargo del predio donde funcionaba la toquera de Machi y siempre remarcar que no se ha podido terminar esto. Cinco años pasaban en mucho tiempo. La gente sigue respirando, seguimos respirando este humo, esta contaminación ambiental que produce el basural, no solamente para las personas que tienen problemas de salud, sino para el que está bien. Porque estamos acá a 10 metros del humo del foco de incendio y es olor naixabundo el que se está aspirando. No es echarle la culpa a uno o a otro, simplemente que el señor intendente ha tenido cinco años para terminar con esto y todavía no lo ha terminado. Y se ha dirigido a La Plata en estos días a pedir un plus de dos millones de pesos para terminar el camino que le falta terminar y la planta. Y esto debería haberse terminado hace cinco años, Juan Carlos. Desde el Consejo se ha hecho muchísimo, se han presentado comunicaciones, proyectos de ordenanza para realizar el saneamiento de este basural. Porque si vos empezás a tratar en la planta de residuos sólidos, la gente debe concientizarse cómo debe ordenar la basura, en qué bolsa va el cartón, lo orgánico, lo inorgánico. Entonces, eso ya lo deberíamos haber comenzado, aunque todavía no esté lista la planta. Pero bueno, provincia te da todo para que vos actúes sin gasto, porque la provincia se hace cargo de estos costos. Y lamentablemente en el municipio no se está haciendo lo que se debe hacer. Entonces, Guillermo Corbeleto dijo hoy que la planta está terminada en un 80%. No, no sé el porcentaje, yo la estuvimos viendo. Yo creo que el 80% estaría casi terminada. O sea, y no, no es así. Ojalá se pueda terminar, pero ya te digo, Juan Carlos, si no vienen los fondos que el intendente pidió a provincia, vamos a continuar con este problema. Y lo que queremos es que provincia le otorgue al municipio esos 2 millones de pesos, que venga, controle esos 2 millones de pesos y la planta esté terminada cuanto antes. Tati, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.